En Puerto Rico coincidieron tres factores para la ruina de la agricultura existente hasta fines del siglo XIX. El primero fue la invasión de los Estados Unidos unilateralmente. El segundo un ciclón o una tempestad, un temporal que le dicen aquí en el 1899 que se llamó Sanciriaco y que fue devastador para la agricultura del país. Y el tercero el canje de la moneda mediante un decreto del régimen militar de Estados Unidos en Puerto Rico se cambió la moneda existente en el país con una devaluación del 60% que cada uno tenía que rendir la moneda que tuviera y se le daba el 40% de su valor en dólares. Eso conllevó una ruina principalmente del sector agrícola que era a la sazón el predominante de la economía puertorriqueña y que dio paso a la consolidación de las grandes empresas azucareras que aprovecharon esa situación para comprar a precio muy devaluado la tierra de Puerto Rico a los pequeños y medianos agricultores que habían quedado adjuinados por esos tres factores. Y eso hizo posible que unos cuantos entidades corporativas norteamericanas adquirieran las mejores tierras de cultivo del país para convertir la isla al monocultivo de la industria azucarera. Hubo durante prácticamente el primer medio siglo del siglo XX, los Estados Unidos desarrolló la práctica de pretender extirpar la cultura nacional de Puerto Rico, incluyendo el idioma, incluyendo los símbolos nacionales y todo cuanto representaba una nación en pleno desarrollo sociológico. Los Estados Unidos impuso el inglés como vehículo de enseñanza en las escuelas en Puerto Rico, en esta misma escuela donde yo cursé de primero a sexto grado, cuando era un niño, llevaban a uno ahí al patio por la mañana y tenía uno que levantar la mano derecha y así a los profesores se les obligaba a enseñar en inglés, la mayor parte de quienes no conocían ese idioma y entonces lo que hacían es que cerraban la puerta y hablábamos en español estudiantes y maestros y cuando veían que llegaba alguien, el maestro decía ¡Children English! Don Pedro es la reafirmación de la patria. Si no hubiera existido un albiso y un nacionalismo, probablemente sería menos la fuerza del puertorriqueñismo y nos buscamos nosotros mismos buscando quién es albiso, pero ellos no quieren que nosotros conozcamos eso. Los héroes nuestros están supuestos a ser Rambo y Benjamin Franklin y aquel que voló un volantil, qué sé yo qué. No nos enseñan quién diseñó nuestra bandera y la bandera del Ares, Mariana Bracetti, y quién diseñó, no nos enseñan para que no tengamos historia, no tengamos personalidad propia. ¿Entiendes? Don Pedro nos enseñó a tener ese orgullo, por eso le llamamos el maestro. Aquí hay muchos puertorriqueños que se creen más gringos que George Washington y George Bush. ¿Tú sabes? Ellos creen que escupen hasta en inglés, porque lo tienen la cabeza en esta manera. Eso pasó con, en uno de mis libros está eso, Hacímelo con Torrubio, que es lo mismo, que tú no puedes culparle. Se forman en esa situación, desde niños. Las películas, que si ellos son los héroes y tú eres el villano, John Wayne tiraba un tiro y mataba a 20 indios, los indios tiraban 100 flechas y nos van creando esa cuestión de complejo de inferioridades, que son superiores. ¿Tú entiendes? Y lo vamos creyendo. Y para liberarte tú, primero tienes que liberarte todo eso. Y esa es la parte más dura para liberarse. El peor daño que se le ha hecho al puertorriqueño, a muchos, es tener miedo a su capacidad de ser libre. Que te aceptan hasta el final la esclavitud porque se creen incapaces de ser libres. Y eso es peor que la masacre de Ponce, que la masacre de Uto'o y la masacre de Gio Piedra, porque te han masacrado el psíquico, te han matado aquí, que es la peor de las muertes, te han matado aquí. Y Alviso, pues, decía las verdades. Tú lees Alviso y tú estás viendo, mira, Alviso dijo hace más de 60 años, la colonia nos va a llevar de dueños a jimaos, de patronos, y yo digo la palabra patrón, de patronos a pegones. Mira, 60 años después, Puerto Rico en 60 años atrás era dueño de casi todo en Puerto Rico, los negocios, los colmados, la facetería, todo. Hoy en día somos a jimaos, lo dijo don Pedro hace más de 60 años, el coloniaje de dueños nos va a convertir en ajimaos. Hoy el que menos manda en Puerto Rico es el puertorriqueño.